Soy mujer y soy fuerte. Soy mujer y soy inteligente. Soy mujer y cuido. Soy mujer y educo. Soy mujer y soy valiente. Soy mujer y soy creativa. Soy mujer y soy dedicada. Soy mujer y soy profesional. Soy mujer y soy entregada. Soy mujer y soy apasionada. Soy mujer y soy guerrera. Soy mujer y soy alegre. Soy mujer y soy cariño. Soy mujer y soy responsable. Soy mujer y doy vida. Soy mujer y soy comprometida. Soy mujer y amo. Soy mujer y soy proactiva. Soy mujer y soy solidaria. Soy mujer y soy trabajadora. Soy mujer y soy espontánea. Soy mujer y soy honesta. Soy mujer y soy perseverante. Soy mujer y soy capaz.